¡Aquí está, presente! ¡Fuerta! 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 Sí, hoy nos notificaron que el día 24 de julio se da inicio y se convocó a las partes de este juicio oral y público de la causa conocida como Pibes Villeros, del 24, martes 24 de julio hasta el 6 de septiembre de este año, por supuesto, sin perjuicio que después en el transcurso y en el desarrollo de estas audiencias de este plenario puedan modificarse algunas fechas o podrán fijarse nuevas fechas con posterioridad. Todo va a depender de que concurran o no todos los testigos ofrecidos por las partes. ¿Cuántos testigos se tienen que presentar aproximadamente en estas jornadas? Todos los días, todos los días tres o cuatro testigos o cinco testigos por día. También hay que tener en cuenta que se ordenaron pericias, pruebas, exhibición de soportes magnéticos. Así que, bueno, tenemos dos o tres meses ardos de tarea todas las tardes, todos los días a partir de las 14.30 horas en el Salón Belé Sarfiel. Y bueno, era lo que estábamos esperando, no solo la comunidad judicial, los abogados defensores, sino también la comunidad en su totalidad. Así que, bueno, es importante que esto se resuelva lo antes posible. ¡Claro, morale, devolverle ingenio, la esperanza, los trabajadores! ¡Paga! ¡A ver! ¡Aberá! 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 ¡Aberá, a ver! ¡Paga los topeadores! ¡Con suerte! ¡Jágen los morales, déjálen, chorriá! ¡Aberá! ¡Aberá, a ver! Gracias.